Una ciudad, discursos y mucho rock en español. Transeón. Puebla, sonidos y discursos. Transeón. Y está con nosotros el buen Juan Baez. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Hugo. Muy feliz de estar acá en Transeúnte. Te agradezco el espacio. Y, pues sí, como dices, son temas nuevos o diversos. Pues la literatura emergente en la ciudad de Puebla, la literatura en la ciudad de Puebla. O sea, me gustaría que le diéramos un panorama a la gente de la Ciudad de México y de otros lugares que nos escuchan. ¿Cómo está el ambiente de la literatura? ¿Cómo lo ves tú, Julián? Juan Baez, perdón. Pues la verdad es que no estoy muy al tanto de lo que pasa en Puebla. Pero porque de repente uno se desconecta, ¿no? De la realidad y del mundo. No sé, yo diría que, por ejemplo, en Puebla ahorita hay dos que tres escritores muy buenos. Pienso que algunos de esos escritores han sido laureados a nivel nacional con proyectos y libros que tienen por ahí. Ahorita se me viene a la mente Diego Casas, que creo que en 2021 o 2020 ganó un premio de ensayo a nivel nacional. Con un libro que todavía no llega a la ciudad, que se llama Mano Máquina. Y bueno, él es el que ahorita se me viene de bote pronto a la mente que está produciendo cosas en la actualidad. Te digo, no estoy como muy informado de repente, uno se desconecta de esas realidades. Y Juan, en tu quehacer literario, ¿tu narrativa hacia dónde va? ¿Hacia el cuento? ¿Hacia la novela? Pues, este libro que voy a, bueno, que recientemente publiqué, es ensayo literario. Entonces, digamos que es un híbrido entre lo que es una narración y de repente reflexiones de la vida cotidiana. Entonces, no sé hacia dónde va en sí, pero sé que lo que hice es ensayo. Y sé que lo que aún me interesa justamente es el ensayo, la idea de ensayar un tema, de desarrollarlo desde diferentes perspectivas y de acertarlo menos y de fallarlo más. Eso, y ahora cuéntanos, ahora sí cuéntanos el argumento de este ensayo, esto que vas a presentar. Ahorita nos dices el día y la hora en la Feria Internacional del Libro. Este, pues son dos ensayos literarios, es un libro de nombre Infiernos Posibles. Son dos ensayos literarios que dialogan sobre aspectos de la cotidianidad. Pueden ir desde nuestra relación con las mascotas hasta nuestras impresiones en torno al sexo, o en torno al viaje en el transporte público. Y pues nada, son temas de la cotidianidad, pero vistos a través de alguien con depresión y con ansiedad, que de repente es muy quisquilloso con lo que le rodea, con lo que hace, con lo que piensa. Y pues nada, son esos, son temas dispersos. El libro está dividido en tres. La primera parte habla de cosas más cercanas, quizá, podría decirlo. A las personas de a pie. El segundo tiene que ver con la influencia de la televisión en nuestro percibir de la realidad. Y la tercera parte ya es una parte un poco más específica, porque son ensayos de literatura o sobre literatura, que igual intentan verlo desde cosas muy, entre comillas, infraordinarias, como pueden ser las editoriales baratas, las editoriales que puedes conseguir unos tres libros por 50 pesos. Entonces, va de eso más o menos. Oye, Juan, en esta descripción cotidiana, en esa construcción de la realidad, desde una neurodivergencia, ¿cómo la describes, cómo las desglosas para transcribirla y hacer la literatura? Pues, desde el humor, creo que la parte del humor es algo muy importante. Digo, yo siempre he tenido la filosofía de que, pues, si te caes en la calle, ¿qué te queda? Más que reírte de que te caíste en la calle, ¿no? Obviamente, si tienes un accidente grave, pues, te regues el doble y le pides auxilio a alguien para que te lleve a algún lugar donde te atiendan. Pero, pues, no te queda de otra. Digo, la otra opción es enojarte y hacer berrinche y levantar el rostro al cielo y decirle, Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero, pues, no va por ahí. Más bien es todo lo contrario, es intentar burlarse de uno para burlarse también de los demás, para encontrar esos momentos que pueden ser agonizantes, pero que también tienen su lado catártico, su lado amable, por así decirlo, el lado chistoso. Entonces, pues, yo intento abordarlo desde ahí. Hay una frase de un autor que me gusta mucho que dice más o menos que el humor en ocasiones es como una botella con una carta en medio del mar pidiendo que se lea, entonces, pues, va por ahí el asunto. La paradoja, la ironía, la resiliencia también, ¿no? Por ahí. Sí, claro, pues, el humor ayuda a procesar eventos en ocasiones fuertes o traumáticos, entonces, pues, sí, por eso yo digo que es mejor reírse de lo que pasa. Pues, Juan, queda hacerle la invitación al público que nos digas el día y el lugar dentro de la programación de la Fera Internacional del Libro de la Web en el que te vas a presentar y también cómo acceder a tu obra si es que no pueden ir a la presentación. Pues, la presentación será el 19 de marzo, próximo martes, 19 de marzo, al mediodía, en el primer patio del edificio carolino que está ubicado en el Centro Histórico de Puebla, ahí en la 4S-103. Y, bueno, me acompañará Oscar Alarcón, que es otro escritor de aquí de Puebla, que ha publicado varios libros y que últimamente se ha dedicado a la parte editorial. Y, si todo va bien, otro camarada de nombre, Adonai Castañeda, pero, pues, él no lo prometió. ¿Cómo acceder a la obra? Bueno, yo creo que si le escriben a la editorial, Dogma Editorial, les va a contestar. Ahorita me parece que hay unas copias en Profética, que, bueno, para quienes están en Puebla, quizás sepan dónde está Profética, sino, pues, igual está en el Centro Histórico, ahí sobre la 3 Sur, el número no lo recuerdo, pero está sobre la 3 Sur, entre las 7 y 9, poniente. Y, pues, le pueden escribir a la editorial o también pueden escribirme a mí en corto a través de Instagram, arroba spaceboy, como suena, castellanizado, o sea, no escriban spaceboy en inglés, sino como suena spaceboy, con una I normal, una I latina al final. Y, pues, en una de esas pueden enviarles unas copias, no hay muchas ahorita, y si no es una copia, pues, les puedo compartir el PDF, porque creo yo que el PDF siempre ayuda a llegar a más gente. Supongo que en un chico rato terminaré publicándolo en todo el Internet para descarga gratuita, pero ahorita estoy intentando mover las copias que tenemos, las más posibles. En el PDF también pueden encontrarlo en Querida Librería, que está en el Centro Histórico, me parece que en República de Uruguay, no estoy muy seguro, pero búsquenlo, Querida Librería y Dogma Editorial, y ahí les va a aparecer toda la información de dónde pueden conseguirlo en la Ciudad de México ahorita, y, pues, en Puebla, acá en Propética y con un servidor. Infiernos posibles. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Juan, que te vaya muy chido el próximo martes y que nos denlemos de humor y te convertamos. Gracias, Hugo, gracias a todo el equipo de Transseúnto. Un saludo. Transseúnto.